¡Ahhh! Yo te doy no porque no me imaginé de novia hasta que nos volvimos a este año O sea, yo empecé a mentirar de novia cuando apareciste Ah bueno, yo igual No, pero cuando apareciste afuera de mi casa No, yo ya te imaginé de novia antes ¿En serio? Yo siempre te decía que eras mi mujer Yo siempre te decía bien claro que vas a ser mi novia Yo nunca lo de La última noche que salimos sin ananás Tuvo toda la noche repitiendo Vos vas a ser mi novia Vos vas a ser mi novia Vos vas a ser mi novia Así, así, así Yo siempre lo supo Pero las buenas mi novia las buenas o tienes que macundiar o así No, 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 no Precisa que novia la noche Después de la noche La noche de la noche Si yo me ok Gracias.